Ella es no hay paraíso, de verdad. Prostitutas modelos dejan en quiebra a su ex jefe. Entrevista, entrevista exclusiva con don Jairo, el proxeneta de Moda Colombia. Ahora sí esas niñas quedaron por el piso. La verdad es que no me parecen tan malas. ¿No lo son, doña Mariela? No, simplemente cometieron un error en la vida y ahora tienen que pagar por él. Ay, pobre Jota, ¿será que ya se enteró? Todo el barrio debe saberlo ya, porque es que este señor salió en primera plana. Las niñas se van a morir cuando se den cuenta. Y ahora Jota solo, sin el apoyo de Albeiro, porque era con el único que podía contar para todo y como ya no está... Bueno, yo voy a hacer la comidita. Albeiro. Albeiro. Esto está complicado, Pedro. Están pagando el mismo sueldo del año pasado. ¿Verdad? ¿Y sabe qué escuché? Que están contratando nueva gente. Gente joven. Ya no quieren a los viejos en las fincas. ¿Cómo le parece? Definitivamente yo me voy a ir para los llanos de Corintana. Por allá dicen que eso está muy bueno, lo de la palma de aceite y esas vainas. Porque aquí ya no hay nada que hacer. Nada. Ahora irnos. No, 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 no sé cómo más puedo ayudar a la gente. Las muchachas tienen puesta su confianza en mí y yo no puedo decepcionarlas. Además, doña Hilda está sola, sin trabajo y yo siento que si yo puedo recuperar ese dinero, pues podría solucionar muchos problemas. Ay, Jota, todo en la vida no es dinero. Además, yo lo único que quiero es eso, evitarte problemas. Pues sí, señorita Camila, sí. Yo siento que no todo en la vida es dinero, pero en parte sí. Con todo respeto, señorita Camila, yo le voy a decir una cosa. Yo podría irme y no me importará nada de lo que usted está diciendo y me podría seguir con mi plan para recuperar el dinero. Pero es que cada vez que la miro, me acuerdo del señor Ramiro y yo siento que lo estoy traicionando. Por eso, Jota, yo estoy de tu parte. Pero entiéndeme también, todo esto son problemas, es meterte a ti en problemas, es lo que yo quiero, evitártelo. Sí, señorita, pero ya que sabe tanto de leyes, ¿por qué más bien no piensa en cómo podemos hacer para ayudar a las muchachas, para pensar en recuperar el dinero o hacer algo? A ver, Jota, yo no me las voy a dar de santa ni de moralista, pero yo lo que quiero es hacer las cosas bien y sobre todo después de lo que me contaste de mi papá, yo estoy muy agradecida. O sea, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso y hagamos las cosas como él hubiera querido que fueran. ¿Qué hay que hacer, patrón? Estamos que nos trabajamos. Darle en la cabeza a un tipo. ¿Importante o qué? Para la mamá y los hermanos, no creo que lo llore nadie más. ¿Y cuánto hay para ese trabajo? ¿Cinco millones? ¿Cinco millones? No más, no más. No, 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 tampoco, señorita Camila, me disculpará, pero tampoco vamos a canonizar a Ramiro. No, señora, yo que conocí a su papá, yo estoy seguro que si a él se le hubiera perdido ese dinero, él hubiera hecho todo lo posible para recuperarlo. Incluso hubiera hasta matado. A ver, Jota, te estás contradiciendo, porque ayer ese no fue el Ramiro que tú me describiste. Yo sé, yo sé, yo no quiero discutir más, señorita Camila. La decisión es suya, la decisión. De que si seguimos o de que nos quedamos, sí o no, es suya. Yo no voy a discutir más con usted. Usted verá si recuperamos o no ese dinero con permiso. Definitivamente, Don Morón se está escondiendo muy bien o se lo tragó la tierra. Eso es obvio, Urquía. Después de haber capturado al Titi y a Cardona, se está cuidando tres veces más. Sí, pero es que todas esas personas que capturamos en el allanamiento, todos dicen no conocerlo. Ninguno conoce a Morón. Es más, no tenían ni idea de la ilegalidad de sus negocios. Me imagino que cuando están hablando, de todas esas personas son las del frigorífico. Y es precisamente a ellos quienes quieren dejar libres los fiscales, alegando que solamente trabajan por turnos. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar quietos y no nos podemos descuidar. Porque en cualquier momento va a aparecer... Lo que sí veo como difícil es el transporte de todo esto. Mire, don Clavijo, el patrón necesita esta mercancía en dos días en Panamá. Ustedes inventen lo que sea, pero que llegue allá, ¿vale? Tranquilo, que eso lo resolvemos esta noche. Vale, como quieran, quiero. ¿Qué es lo que sea, don Clavijo? Jefe. ¿Y si va a haber fiesta esta noche? Lo que se dice fiesta, pues no. Pero sí una reunión privada, ¿o qué? Acuérdese, patrón. Yo le tengo el dato de una reina y está bien buena, bien bonita. Ay, Wilbercito. Si usted tiene una reina, yo tengo una diabla. Chao, perrito. ¿O bien? Sí, señor. Yo no soy capaz de decirte que no. Ay, bien. Yo sé que salirse de la prostitución es muy duro. El semestre pasado conocí a una señora que un hombre intentó sobrepasarse con ella porque sabía que era prostituta. Yo sé que esa vida es muy difícil. Sí, sí, lo es, señorita. Pero bueno, no se diga más. Señorita Camila ya está con nosotros. Bienvenida al grupo de una sola regla. Y es que no se puede salir. Pero no crea que me voy a quedar callada ante lo que no me parezca. Ah, no, lo dudo. Lo dudo. Pero bueno, señorita, yo creo que el paso a seguir es que hable con Natalia y con Julieta, que se reúna con ellas, a ver si les colabora, me hace el favor, con lo de la indu... ¿Con lo del carrito de perros? Sí, la inducción para las mujeres y para los negocios porque es que ellas no saben mucho de negocios y ellas no saben ni cómo manejar las salchichas y yo creo que ustedes pueden colaborar con eso. Pero yo tampoco sé mucho de salchichas, ni de panes, ni de esas cosas. Pero bueno, igual yo voy a hacer lo que pueda. Entonces, señorita Camila, bienvenida y felicitaciones. ¡Gracias!